una pregunta antes de que empecemos a comer oye se dio cuenta para que la gente fue trasladada del todo dos sospechosos más pero en verdad eso es parte del triunfo vamos celebrándome con el triunfo me dijo saludos para la mamá de ti línea milagros dice domingas recio no pues si ya me dijo ya me dijo justicia ah vaya así se le decía me dijo si no crean si ella me dijo lo que pasa que ya ven como estado yo que voy para acá voy para allá así es que por eso no pero ya ya saben ya y ni me hagan la bulla porque si no ya va a venir alguien que les va a traer la gente así es cuando escucha de que alguien va a dar algo quieren adelantarse pero igual nosotros aquí estamos pues sí gracias a dios los mandos en la camisa pues sí sí como aquí nosotros aquí andamos pues y andamos disfrutando ya que nos han invitado a una pupusia doña pero ya la veo que está más tranquila porque ya 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 triunfamos queremos camisa si no se llamé ya hicimos justicia o ya se hizo justicia vaya así se van a mandar a hacer como quiere que digan se hizo justicia vaya y con la foto de él ya habló y mañana me he hecho el tiro yo de ir a encargar talla S la suya bueno pues entonces ahorita nos vamos a ir a que ricas se miran las pupusas dice rosita fresita así ahorita ya las están echando ahí nos vamos a ir a acomodar por ahí pues doña carmen para que nos sentemos ya a comer yo digo que veo bueno aquí están las palabritas de doña carmen pues carmen carmen carmen